Y hablando, como veníamos hablando antes, hablamos del Instituto Nacional del Teatro y lo que implicaría un gobierno tanto más de Milley, pero también obviamente Patricia Bullrich, de lo que se viene hablando también en los últimos días es de los planteos que hacen estos sectores de directamente cerrar el Ministerio de las Mujeres, de las Políticas de Género. Y se viene atacando además esos sectores desde la dirigencia política y desde abajo también se creó un nivel de violencia realmente, bueno, no sé si inesperado por cómo desde arriba lo están haciendo, pero que hay que hablarlo sin duda. Para hablar de ese tema, le agradecemos mucho que está conectada Estela Díaz, que la conocemos, es Ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires. Estela, ¿cómo estás acá en Radio Rebelde? Te saludamos Nahuel y Tomás. Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Bueno, Estela, un poco lo que decía recién en la introducción, ustedes están denunciando en las últimas horas unos actos vandálicos contra la ESI, contra la Educación Sexual Integral, pero es todo también, además de este hecho, es todo una idea, una idea fuerza, ¿no?, que se está viendo en el último tiempo. Sí, me parece que eso es lo que habilitan, ¿no?, los discursos que atacan los derechos de las personas y además los que vienen a lo largo de una lucha muy, muy larga, construir igualdad. Nosotros sabemos que vivimos en una sociedad donde las mujeres y las personas de la diversidad sexual han históricamente sufrido discriminación y ese camino viene dejándose de a poco atrás, pero falta muchísimo y eso ha permitido, estamos justo en el año de la conmemoración de los 40 años de democracia, bueno, muchos cambios legislativos en las políticas públicas, pero también en las prácticas sociales, interpersonales, en los temas que abordamos desde el Ministerio de las Mujeres por los derechos de las pibas, la no discriminación en todos los terrenos, en el deporte, en la cultura, en el acceso al trabajo, en la salud, están instalados en el debate de la vida cotidiana y porque hay una transformación social-cultural muy importante que llega a todo, no solo a las grandes ciudades, también a las pequeñas localidades, eso lo vemos nosotras en la provincia, en la gestión todo el tiempo. Y además, ¿no?, un diálogo intergeneracional muy interesante que se genera, que son las pibas, las pibes las que llevan estos temas a la mesa cotidiana de las familias. Y bueno, y ahí hay un pensamiento que además es ultraconservador, ultrarreaccionario. Por un lado aparece liberal de todo, dejemos todo en las manos del mercado, que se salve quien pueda, por supuesto, quien tiene más poder adquisitivo va a estar mejor que el resto, que se las arregle, pero además es profundo y ultraconservador y alienta prácticas violentas. Así que la verdad que tenemos que tomarlo con toda la dimensión que eso tiene, con la preocupación que significa, y dar en ese sentido todos los debates. Tenemos el electoral el 22 de octubre, pero los debates son hasta ese 22 y continúan, ¿no? Estela, buenos días. Tomás García, te saluda, ¿cómo andas? Hola, Tomás. Un placer hablar con vos. Bueno, esta semana hicieron un congreso sobre la violencia política y de género. Ayer se cumplió el aniversario del intento de magnicidio contra la vicepresidenta. Estamos en esta campaña también donde a muchos les duele que haya ministerio de las mujeres. ¿Qué conclusiones se sacaron de este encuentro? Bueno, mirá, nosotros justamente, yo era el tercer congreso. He estado presente en políticas públicas contra las violencias por razones de género. Hicimos en el 21 el primero, que una gran parte fue virtual, porque estábamos recién saliendo de la pandemia de COVID. Después el segundo en Mar del Plata el año pasado, y este es el tercer congreso, tomamos el eje de violencia política y de género, los desafíos de la democracia para los paneles centrales, pero además tuvimos 12 mesas de trabajo donde se trabajó mucho, se debatió mucho el abordaje de las violencias por razones de género, desde distintas perspectivas, mucho desde la tarea que se está llevando adelante en municipios. Bueno, se trabajó con ponencias que se hicieron desde organismos estatales, organizaciones sociales, sindicatos, academias. Bueno, una participación, más de 2.000 personas participaron, pero además con el trabajo previo de presentar lo que se viene haciendo y construir reflexiones en torno a las prácticas. Mirá, lo decía el gobernador Axel Kicillof en la apertura del congreso, este tercer congreso que hacemos para nosotras deja líneas de trabajo y propuestas de cara a área 23-27, que es el desafío que tenemos de gestión y política pública. Así que lo que nosotras pensamos y vamos a seguir reforzando es que es con más Estado presente. Y que entendemos el malestar social, que entendemos incluso cómo se ha complejizado la problemática de la violencia de género en un contexto donde, bueno, han crecido, se han profundizado las desigualdades, la distribución regresiva del ingreso. Venimos con 8 años desde el 2015 a la fecha de pérdida de poder adquisitivo, pasó en el medio de la pandemia, la sequía, la enorme cantidad de problemas que hoy estamos viendo que hay. Eso genera mayor problemática social e incluye la violencia de género. Y la respuesta para adelante no es con menos Estado, es con más Estado. Es con que el Estado tenga un rol fundamental en mejorar la calidad del acceso al empleo, del acceso a la salud, a la educación y más políticas para erradicar las violencias de género. Eso es lo que profundizamos en estos debates y tomamos como compromiso de que colectivamente se construye. Por eso hacemos ese congreso. Bueno, es la contracara de romper todo, tirar todo, motosierra. Porque esa es realmente la mirada del sálvese quien pueda y una sociedad muy deshumanizada. La sociedad de que el mercado regula todo ya lo vimos, lo sufrimos en los 90, en los 2000, en los 2001, con crisis de proporciones y de mucho sufrimiento para nuestra población. Así que, bueno, nuestra propuesta, la de Unión por la Patria, la del gobernador Axel Kicillof, también la de Maza para la Presidencia, es lo contrario a eso. Así que tenemos que... Que nosotras seguir trabajando, por supuesto, como todo el tiempo de la gestión, pero en tiempos los electorales, poniéndolo el diálogo en esa clave también. ¿Y cómo ves la campaña ahora, no? Hoy, formalmente, empieza la campaña de cara a octubre. Y, bueno, también el rol del feminismo, de las políticas de género, ha sido un eje importante en este gobierno, tanto nacional como provincial. ¿Cómo ves que va a ser la campaña desde hoy? Mira, nosotras hoy estamos... Yo soy platense y estoy ahí en un ratito yéndome a un plenario de la militancia que empezó, porque hoy formalmente empieza la campaña, nos vamos a encontrar, bueno, Julia Lack, en las PASO de Unión por la Patria, fue el que sacó, bueno, más votos, hubo cinco listas. Hoy nos vamos a encontrar con candidatos y candidatas de las cinco listas y con la militancia para redoblar con mucha fuerza una gran campaña que hicimos en las PASO. Estamos muy poquitos puntos abajo del candidato de Juntos por el Cambio, que fue el vencedor acá, que es el intendente actual. Que va por el tercer mandato y que es un desastre como está esta ciudad, la verdad. Así que recuperar la ciudad de La Plata, que además es la ciudad capital, que es un objetivo además y un deseo muy fuerte de nuestro gobernador Axel Kicillof también, para nosotras es un aporte fundamental, porque creemos que esta elección además se va a ganar de abajo para arriba. Que nosotras, desde las ciudades donde estamos disputando que las gobierna la derecha y las queremos ganar y reforzar los votos que tiene, que triunfó en las PASO nuestro gobernador Axel Kicillof, un trabajador incansable por transformar esta provincia. Es desde ahí a donde vamos a aportar para el triunfo nacional. Así que sin descanso, ¿no? Sin descanso además con el cuerpo a cuerpo. Hay que dialogar mucho, porque sabemos que nuestros vecinos y vecinas están enojados, que hay cosas que no están bien, que no pudimos lograr como frente de todos, que tenemos que reconocerlo y que tenemos que mostrarles por qué con nuestra fuerza política es con la única con la que se van a resolver esos temas que hoy no se resolvieron. Que vamos a estar mejor, que hay totales condiciones para que mejore la economía el año próximo y que necesitamos para eso un proyecto, bueno, que tenga al Estado y a la política pública como prioritario. Y la política de género y la política feminista, es esta política que pone a las mujeres en el centro de la recuperación, que somos además un motor las mujeres de esa transformación, de los cuidados, de esta cosa que hace falta para la familia, para la comunidad, es solo nuestra fuerza política. Bueno, hay que echarlo mucho en el cuerpo a cuerpo, es la única herramienta fundamental que tenemos. Estela, te agradecemos como siempre tu generosidad con esta radio. Bueno, un fuerte abrazo para usted.